¡Saludos Minukits! Estamos aquí de nuevo para continuar con nuestra catequesis. ¿Cómo estamos aprendiendo, verdad? Seguimos con los mandamientos y hoy los Minukits nos explicarán el primero. Hola Minukits, ¿se acuerdan que les dije que me iba a aprender los mandamientos? Ya me aprendí el primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Tienes siete palabras. Amar a Dios sobre todas las cosas. Es muy fácil. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y tú? ¿Ya te lo sorprendiste? Cuéntame. ¡Uy, bravo! Aquí es Violeta por recordarnos el primer mandamiento. Jesús resumió en una sola frase los deberes que tenemos con Dios que es nuestro Padre. Él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Para nosotros los niños Dios debe ser el más importante, que los juguetes, que nuestros amigos, que el televisor y que el internet, y aún que nuestra familia. ¿Nuestra familia? ¿Cómo así? Por ejemplo, si tu papá o tu tío te dice que no vayas a misa, que no leas la Biblia y que no ayudes a los demás, les tendremos que decir con mucho respeto que primero está Dios y después todas las cosas. Entiendo, amigos de Minuki, entonces debemos amar a Dios sobre todas las cosas. No lo olviden, amar a Dios sobre todas las cosas. ¡Qué elección, gemelos! Entonces amar a Dios más que el dinero, más que los juegos, más que las diversiones. ¡Uy! Soy Eli David, desde Miami. Me he dado cuenta que nosotros no amamos a Dios como Él nos ama. Él es muy bueno con nosotros. Nos regala la vida, la familia, los amigos. Nos da el aire y el sol. Y muchas cosas. Y nosotros, ¿qué le damos a Él? Yo creo que debo saber más de Él. Y para eso la Biblia me ayudará. Y nos ayudará a todos. Gracias, Eli David. ¡Qué belleza! Todos los Minuki nos han enseñado a ver el cielo desde la tierra. ¡Qué maravilla! No se lo pierdan la próxima catequesis. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!